Vamos con otra alabanza y él lo dice así, al patrón Sanjita Tadeo Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva, que viva el rey Que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva, que viva el rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva el rey Que viva la esperanza, viva el rey Y que viva, que viva el rey A mi amigo Mike y Tropical Por haber grabado esta grabación Le damos mil gracias A mi padre querido que me da la febriluría Y a todos los seguidores que están en Youtube igual Por seguir la música del pantera de los teclados Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Gracias por ver el video ¡Gracias!